Lamentablemente, hoy no se tomó la decisión de la adjudicación del Hospital de Cartago. Teníamos la esperanza de que esta decisión se diera, pero bueno, escuchamos nuevamente a la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social con nuevas dudas, nuevas observaciones y nuevas excusas. Cuando ya han sido temas que han sido zanjados y que existen, como por ejemplo el tema del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, ya existen oficios que definen la inscripción de las empresas extranjeras por parte de la Contraloría General de la República. No podemos esperar más. Esta lucha la vamos a seguir dando. No vamos a claudicar hasta que tengamos la adjudicación del Hospital de Cartago. Y esperamos que este miércoles la Junta Directiva finalmente tome la decisión, se ponga la mano en el corazón porque tenemos muchas familias y muchas personas, más de 600 mil cartagineses, que tenemos en riesgo el tema de nuestra salud y las vidas de muchas personas. Así que confiamos en que el miércoles próximo tengamos ya esa decisión final. Gracias. 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 Gracias.